Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba Ella tiene una sonrisa muy difícil de igualar Es la reina de mi hogar, la dueña de mis carecias Bocumba, tu cuerpo si que le estumba Bocumba, cuando tu bailas la rumba Tu si tienes una sandunga, en eso de incovisar Cuando te ponen tonar, resumba, zumba en la rumba Bocumba, Bocumba, Bocumba Tu cuerpo tiene morumba Bocumbara, Bocumba, Bocumba Cuando tu bailas la rumba Bocumbara, Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba, Bocumba Bocumbara, Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba, Bocumba Bocumba, Bocumba, Bocumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!